Hola a todos, bienvenidos al curso de introducción a la física de partículas. Hoy vamos a empezar a ver cómo calcular la sección eficaz, sabiendo que tenemos la amplitud módulo cuadrado. Entonces, como lo hicimos para el cálculo de QDD escalar, vamos a empezar a utilizar esas fórmulas, esas amplitudes por lo menos. Todavía nos falta hacer el módulo cuadrado, pero para que empecemos a ver los distintos términos y cómo se empiezan a agrupar las funciones para tener un observable, que en este caso sería la sección eficaz, o más en detalle, la sección eficaz diferencial. Bueno, entonces vamos a partir con la clase de hoy y para allá vamos. Bien, entonces, nosotros teníamos, o alcanzamos a ver la última clase, fue básicamente la sección eficaz diferencial, utilizando un poco la cinemática, de la sección eficaz de dos cuerpos a dos cuerpos, empezamos, habíamos reducido lo que era la fórmula de la regla de oro para la sección eficaz de scattering, en el centro de masa, la habíamos logrado reducir, o sea, simplemente esto que está acá, que nos dice que la sección eficaz diferencial, en función del ángulo sólido, es básicamente lo que está allá. Son una salvedad, que esa sección eficaz, recuerden que... Sí, vamos a ver. Nosotros tenemos esa sección eficaz en función del ángulo sólido, que tal vez para algunos les puede confundir que significa que sea sobre ángulo sólido, pero recuerden que el ángulo sólido es básicamente de phi de coseta, equivale a la sección angular que está en el cielo, o sea, en una esfera. Si nos encontramos una esfera, que aquí tenemos nuestro sistema coordenado, x, y, z, lo que correspondería a un ángulo sólido sería, por ejemplo, un área angular sobre esa esfera, sería el ómega que estamos hablando. En el caso más particular, cuando es un diferencial, por ejemplo, si estamos en coordenadas esféricas, eso corresponde a un pedacito de aquí, donde ese pedacito, por llamarlo de esa manera, porque como perspectiva, tenemos la parte que es de coseno theta, que depende del ángulo simultáneo, y de la parte que es de phi, tenemos una parte que depende de phi. Entonces, básicamente, lo que estamos haciendo, en vez de poner dos diferenciales, estamos poniendo un solo diferencial acá. Normalmente sería así. Pero, una de las ventajas, o por lo menos cuando habíamos definido lo que era la sección eficaz, y yo le había comentado que en la sección eficaz nosotros lo tenemos en lugar de colisión, y estamos suponiendo que tenemos simetría asimutal. Por lo tanto, nosotros podemos integrar esta sección eficaz diferencial que está en función del ángulo sólido, nosotros podemos integrarla en función del diferencial de ángulo sólido, y básicamente nosotros sabemos que eso nos va a dar un factor 2pi enfrente, ya que la función que estamos integrando no depende del ángulo asimutal. Entonces, formalmente, nosotros podemos tener que la sección eficaz en función de D coseno teta, va a ser lo que tenemos acá arriba, que es módulo cuadrado, módulo cuadrado partido por 64pi cuadrado, creo que era 64pi cuadrado, por S, por P asterisco, por el módulo de P1, en el centro de masa, que es básicamente la fórmula que tenemos acá, pero con un factor 2pi enfrente, que nos da el hecho de que podemos integrar y que básicamente la sección eficaz es invariante ante rotaciones en el eje asimutal. Simplemente para que lo tome en consideración, entonces cuando uno hace un gráfico en función del ángulo, o en función, por ejemplo, de coseno teta, que va a ir entre menos uno y uno, ya que si tenemos una sección eficaz y las partículas están saliendo en ese ángulo, entonces básicamente tienen que cubrir entre cero y pi el ángulo, y eso va a significar entre menos uno y uno en coseno teta. Entonces aquí nosotros podemos graficar en función de D coseno teta, y la sección eficaz en principio nos va a dar algún tipo de curva y que nos va a indicar hacia dónde las partículas les gusta salir después de una colisión. Un poco para reinterpretar lo de la cinemática cuando lo habíamos discutido la vez anterior. Simplemente que esta fórmula que está acá se puede llevar una forma un poco más amigable en cuanto a la dependencia angular de la sección eficaz. Muy bien, pero cuando habíamos hablado anteriormente, en su momento con la cinemática de colisiones de dos cuerpos a dos cuerpos, una de las cosas que habíamos visto era la pared de Mandelstaff, y eso nos permitía escribir una colisión, caracterizarla en términos de objetos que son invariantes de Lorentz. Porque si se acuerdan, una variable de Mandelstaff, por lo menos la S, dependía de P1, P2, módulo al cuadrado, o sea, P1 más P2 mu por P1, contraído con el P1 más P2 mu, eso nos iba a dar el S, que era lo mismo que el P3 por el 4 por la conservación del cuadro y momento, lo mismo con la variable T y la variable U. Y en principio estos objetos son invariantes de Lorentz que dan lo mismo en el marco de referencia. Donde se midan, donde se calculen, van a valer igual. Bueno, entonces, cuando en su momento les había mostrado el gráfico del descubrimiento del Higgs, cuando ponen acá M gamma gamma, es básicamente, están calculando una variable de Mandelstaff, o, bueno, no una variable de Mandelstaff, probablemente tal, pero están calculando un objeto que es invariante ante el marco de referencia. Por eso es tan fácil de ver que este experimento, que puede tener algunas pequeñas diferencias en cuanto al punto de colisión, si es exactamente el centro de masa, un poquito más o menos un error, aquí podemos ver que las curvas son todas consistentes. Lo mismo con el caso del experimento Atlas que teníamos acá. Muy bien, solamente para complementar lo que habíamos dicho la vez pasada. Entonces, ya con eso, de aquí hemos controlado la parte que es la cinemática, de dos partículas, dos partículas, y hemos amasado el cálculo de la sección eficaz, por lo menos, desde la regla de oro hasta la otra parte, hasta la cinemática en sí. Entonces vamos a calcular ahora, o vamos a utilizar la información que habíamos obtenido en un par de clases atrás, que es básicamente el cálculo de la amplitud de Scattery, para el caso escalar. ¿Se acuerdan? En su momento, nosotros habíamos calculado que esa amplitud valía esa cantidad que está acá. O sea que, menos i veces la amplitud era menos i la carga eléctrica de nuestro escalar, P1 más P3, mu, menos i, g, mu, nu, partido por el momento un transferido, cuadrado, menos i, q, P2 más P1, nu. Todo contraído, todo invariante de Lorentz, todo funcionando súper bien. ¿Se acuerdan que este K que está acá, básicamente es KMU, KMU, donde el cuadro de momento asociado al momento transferido por el fotón, que se lleva el fotón. Entonces, simplemente, haciendo las contracciones y reduciendo todo la amplitud, básicamente, nosotros tenemos que menos i veces la amplitud de acá, pero básicamente, i veces la carga eléctrica al cuadrado, y aquí aparece dos veces en nuestra amplitud, y las contracciones de P1 más P3, P2 más P4, contraídos, y divididos por lo que sería el K cuadrado, que en este caso es P1 menos P3. Aquí tenemos P1 menos P3, nos tiene que dar K. Entonces, aquí tenemos el K cuadrado que está abajo. Si transformamos esas variables, sabiendo la conversión que tenemos de las variables de Mandelstam, básicamente, utilizando el hecho de que, por ejemplo, ahí tenemos P1 más P3, P1 más P3, mu, contraído con P2 más P4, mu, nosotros vamos a hacer el cálculo de esto, nos quedaría P1 contraído con P2, P1, P2, P1, P4, P1, bueno, vamos a hacer P4, P3, P2, y P3, P4, que sería como ustedes llegarían y lo harían así, por ejemplo, expandiendo los términos. Pero, estas combinaciones que están acá obedecen a variables de Mandelstam, en el sentido que nosotros sabemos que S es P1 más P2 por un cuadrado, T es P1 P1 menos P3, perdón, cuadrado, y la U es P1 menos P4, cuadrado, más la correspondiente por conservación de energía y momento. Estos términos que están acá, a pesar que solamente el cuadro vector, ya tienen una forma que las podríamos empezar a relacionar con los términos de acá arriba. Básicamente de aquí, esto que está acá, esto es la masa del 1 al cuadrado más la masa del 2 al cuadrado, de que el P1 al cuadrado nos da la masa, el P2 al cuadrado nos da la masa, y después el término de mezcla, que sería dos veces P1 P2, y por ejemplo este término que está acá, por lo menos es lo que aparece aquí. Entonces, en base a eso uno puede empezar a juntar, a transformar los cuadros y momentos en términos de las variables de Mandelstam. Si hacen eso, lo que van a obtener es básicamente que la amplitud se puede escribir de manera bastante compacta como IBS Q cuadrado, que era lo mismo que teníamos antes, la variable de Mandelstam S menos la variable de Mandelstam U partido por la variable de Mandelstam T. De hecho, como esta cosa tiene una variable de Mandelstam que está relacionada con la transferencia del momentum en la forma vertical, según este diagrama de Feynman, a este tipo de diagrama se le conoce que es un canal T, debido a que la cantidad de momentum que va dividido en nuestra expresión es la variable T de Mandelstam. O sea, en ese sentido uno puede hablar de distintos canales de aniquilación o scattering de distintas topologías donde está caracterizado por cada uno de los canales o cada una de las variables de Mandelstam. Por ejemplo, si tenemos un diagrama de Feynman que es así, tenemos la partícula uno, dos, tres, cuatro, aquí el momentum transferido va a ser básicamente uno más dos, porque entra un momentum, entra otro momentum y sale momentum K. A esto se le conoce como canal S o S-Channel, si lo ven en los papers en inglés. Si en vez el scattering es un proceso de este estilo, tenemos uno, dos, tres, cuatro, donde entra el momentum uno, sale el momentum tres y se transfere el momentum del mediador, que en este caso sería uno menos tres. En este caso se le conoce como canal T. o T-Channel. Y por otro lado, si tenemos el caso donde nuestras partículas, porque son, pues a veces puedo tener partículas que son idénticas, las partículas de salida, salen con los cruzados, por ejemplo, este sale aquí y este sale, pero no se cruza, simplemente apiezan, tendremos uno, dos, tres, cuatro, si se dan cuenta ahora el momentum tres ya no va pegado con el momentum uno, sino que va con el momentum dos, pegado en ese punto. Entonces aquí, al igual que antes, aquí el momentum transferido, acá, va como el momentum uno, menos el momentum cuatro. Y esto es lo que equivale a lo que estamos viendo hoy. Entonces estos ya más o menos entienden que esto se le va a llamar el canal U, o U-Channel, que nos dicen las distintas topologías que puede tener un proceso de dos cuerpos a dos cuerpos. Entonces, una nomenclatura que se usa en la jerga de física de partículas para calcular las secciones filas. Bueno, entonces, tenemos aquí un canal T, y es el diagrama que nos permite entender la interacción entre un escalar cargado con otro escalar cargado, donde estos dos escalares cargados son básicamente el mismo escalar, el mismo tipo de partícula, la partícula fi. Simplemente aquí tenemos el índice uno, dos, tres, cuatro, para decir que son partículas para identificarlos, por ejemplo, con la entrada de la partícula, con cuál momento uno está identificado. Entonces, formalmente, esto debería ser más que uno, debería ser simplemente quitarle los números, porque en principio es un scattering de dos escalares a dos escalares. Bien, entonces, tenemos la amplitud, perdón, tenemos la amplitud en términos de la variable de Manderstam, y como bien dijimos antes, la amplitud es un invariante de Lorentz, o sea, está construido en términos de objetos que ya son invariantes de Lorentz. Entonces, de esta manera, vamos a calcular la sección eficaz en el contexto del centro de masa, o el centro momentum, en este caso, donde nosotros ya sabemos que en el centro momentum la partícula uno tiene su energía y el momentum, la partícula dos tiene su energía, y tiene menos el momentum lineal, recuerden que en el centro de masa nuestras partículas iniciales, una tiene momentum P, y la otra tiene momentum menos P, y por lo tanto las energías que están acá, como es la misma partícula, tenemos que E1 va a ser básicamente E2, que en ambos casos tenemos P cuadrado más M cuadrado, lo mismo que acá, P cuadrado más M cuadrado, básicamente estas dos energías son iguales, y en el centro momentum también tenemos que el momentum 3, por ejemplo, va a llevar su energía y va a tener una cantidad que se deflecta dependiendo del ángulo de escate, en este caso nosotros ya sabemos que como el momentum final tiene que ser igual al momentum inicial, en cuanto a la suma del momentum total inicial y final tienen que ser iguales, y además sabiendo que nuestras partículas son exactamente el mismo tipo de partículas, entonces es como un choque elástico y por lo tanto el momentum de entrada, momentum linear de entrada de una partícula viene siendo el momentum final de las otras partículas porque son idénticas, entonces no hay forma de que perdamos momentum porque hemos tenido que producir una partícula que es más pesada o en su efecto ganamos momentum porque hemos tenido que producir partículas que son más ligeras que las partículas originales, entonces de esa manera en el centro del momentum que esta es la configuración de los cuadros de momentum de las partículas entrantes y salientes en términos de la pareja de las demandas se reduce simplemente a que S valga 4P cuadrado más M cuadrado T que valga menos 2P cuadrado 1 menos coseno teta u que valga menos 2P cuadrado coseno teta más 1 entonces básicamente las tres variables de Mandelstam dependen de distintas características pero en este caso la variable de Mandelstam T y la variable de Mandelstam u son las que tienen una dependencia angular explícita que dependen de coseno teta en este caso bien entonces simplemente para hacer el cálculo súper rápido de esa parte por ejemplo la variable de Mandelstam que es P1 más P2 como yo les decía básicamente es la masa del 1 al cuadrado que en este caso es M la masa de 2 al cuadrado que en este caso también es M más dos veces P1 mu P2 mu vemos que este término es básicamente dos veces la masa al cuadrado y el segundo término es básicamente dos veces la energía 1 por la energía 2 que son iguales entonces esto es la energía al cuadrado menos dos veces el momentum 1 por el momentum 2 que sería P vector producto punto menos P vector porque es opuesto entonces esto nos queda todo por un gran 2 al frente tenemos M cuadrado más P cuadrado más P cuadrado aquí nos damos cuenta que eso que está ahí al ser la energía del cuadrado es P cuadrado más M cuadrado y aquí tenemos este momentum que le suma a ese un 2 y ese que le suma a ese un 2 entonces tenemos que 4 P cuadrado más M cuadrado es igual a ese si hacen lo mismo con los otros con las otras variables de bandestamp básicamente van a obtener lo que están acá simplemente para que recuerden soltar la mano con las contracciones de los vectores entonces en este instante ya podemos calcular lo que es la sección eficaz porque por un lado tenemos cuánto vale la amplitud módulo cuadrado vamos a simplificar la i mandamos el bueno al menos acá pero el módulo cuadrado va a ser el módulo cuadrado de eso sin las partes complejas y en ese sentido lo que antes era el módulo cuadrado de la amplitud que es lo que tenemos en la de la depositiva anterior partido por 64 pi cuadrado por S por el momentum de salida esto es P de salida y esto es el P de entrada de nuestras partículas y como en este caso son básicamente al ser partículas idénticas de entrada y salida tienen el mismo momentum de entrada y salida entonces este factor se nos va o un 1 y finalmente nos queda la carga eléctrica la cuarta partido por 64 pi cuadrado por la raíz por la energía el cuadrado de la energía de centro de masa por lo que es el módulo cuadrado que en este caso era S menos U partido por T todo eso al cuadrado entonces de esa manera uno puede como vieron por un lado tenemos la parte de cinemática que la cinemática de dos partículas dos partículas no cambia fundamentalmente pueden cambiar las partículas salientes y cambiar sus masas pero en principio la cinemática de estas partículas entrantes o salientes está fija y lo único que puede cambiar formalmente dependiendo del modelo de física de partículas que están considerando es la amplitud módulo cuadrado entonces de esta manera aquí ya tenemos cuánto vale la sección eficaz en función del ángulo sólido en función de diferencial con respecto al ángulo sólido entonces podemos básicamente ver cómo cambia nuestra sección eficaz en función del ángulo sólido simplemente transformando las variables de Mandelstam obteniendo la dependencia explícita de los ángulos ya que en las variables t y u ¿se acuerdan? aquí aparece coseno a teta mientras que aquí no aparece coseno a teta entonces en ese sentido la sección eficaz la podemos obtener en función del ángulo de sigma de teta ya que básicamente lo que teníamos lo que teníamos acá recuerden que esto es de sigma por de phi de coseno a teta o lo que que vale aquí que le salga y eso idénticamente igual a de sigma de phi seno a teta de teta entonces podemos sacar esa información entonces en este caso si simplemente despejamos con los senos de teta y donde correspondan y el factor 2pi de la parte axial lo que vamos a obtener es esta forma funcional entonces por ejemplo si la graficamos en función de la energía de centro de masa y por ejemplo lo evaluamos en un ángulo teta igual pi cuarto podemos ver que la sección eficaz normalizada claro a la masa y a la carga eléctrica para no tener que depender de su término normalizada de esa manera podemos ver que la forma funcional de la sección eficaz en este caso es que a altas energías o a energías más grandes del centro de masa la sección eficaz se hace más pequeña y a energías más bajas la sección eficaz se hace más grande de hecho esta sección eficaz tiende a si no me equivoco tiende a diverger cuando nos vamos al límite máximo posible que es que las partículas vayan casi estacionadamente eso significa que partículas que van más lentito en este caso lo que estamos leyendo de la sección eficaz para este ángulo para pi cuarto es como la dependencia angular estamos viendo que las partículas tienden que entre más lento vayan es más alta la probabilidad de interacción estamos viendo aquí la sección eficaz crece y la sección eficaz es proporcional a la probabilidad de interacción entonces en este escenario estamos teniendo que partículas entre más lento vayan a chocar más interactúan mientras que si van muy rápido porque con más energía del centro de masa significa que ya van cada vez más rápido interactúan menos entonces eso nos da una información muy relevante para entender la naturaleza del proceso que está ocurriendo acá básicamente el proceso que está mediando la interacción es básicamente un fotón el exomagnetismo el fotón es una partícula sin masa que por lo tanto es una fuerza de largo alcance sigue la ley de por ejemplo la fuerza de Coulomb es uno partido por r al cuadrado es una fuerza de largo alcance en el contexto de física partículas todo el resto de las otras interacciones son mucho más reducidas en distancias que son unos factores exponenciales que hacen que la interacción no pueda llegar muy lejos pero en este caso como es electromagnético el electromagnetismo puede hacer lograr que partículas que vayan muy lentito si pueden interactuar y por eso la sección física también crece cuando nos vamos a baja energía muy bien ahora si tomamos en cuenta qué pasa si lo graficamos en función del ángulo o sea en este caso fijamos la sección eficaz o sea fijamos la energía de centro de masa normalizada la masa de la partícula que sea 100 simplemente para tener un término dimensional bueno nos sacamos la parte de la masa y de la carga eléctrica para ver la forma funcional y graficamos en función del ángulo recuerden que aquí tenemos la partícula 1 la partícula 2 la partícula 3 que tiene un ángulo teta y la partícula 4 que tiene un ángulo teta para allá en este caso ese es el punto de interacción nosotros vemos que cuando vamos a ángulos de bueno aquí tenemos pi eso quiere decir cuando nuestras partículas están yendo con vamos a ver el color están yendo con un ángulo cercano al ángulo al pasar derecho la sección eficaz se hace pequeña quiere decir que la partícula 3 no le gusta salir derecho no le gusta le gusta desviarse más y en principio según esto nos está diciendo que la sección eficaz crece mucho cuando el ángulo tiende a cero o sea que la partícula 3 le gusta más salir en esa dirección ahora que una sección eficaz en este escenario angularmente hablando diverge o sea en el sentido que explote para algún valor particular de ángulo significa o usualmente está asociado a que en realidad no estamos calculando el proceso completo que se nos están quedando procesos en el tintero en la amplitud en la amplitud que estamos considerando nos están faltando otros diagramas que nos llevan del estado inicial al estado final entonces en ese sentido esta divergencia que está acá es debido en parte a lo que les estoy contando porque ¿por qué la partícula 3 le gusta salir derecha? o sea con ángulo te estás muy pequeño igual es a cero si es que virtualmente la partícula 3 y la partícula 4 son iguales son el mismo tipo de estalar yo no sé cuál es cuál en principio las dos tienen carga eléctrica nula o sea tienen carga eléctrica 1 están cargadas de la misma manera y básicamente yo no sé cuál de las dos estoy viendo si la 3 o la 4 porque debería manifestarse la opción de que la partícula 3 y la partícula 4 están intercambiadas yo no sé qué está pasando en el centro del proceso yo solamente estoy midiendo las partículas finales en ese sentido si las partículas finales son iguales e indistinguibles como lo que puede ser un par de escalares o un par de electrones no un electrón y un positrón porque las podemos distinguir a cada través del signo de la carga eléctrica pero dos electrones o dos partículas escalares cargadas yo virtualmente no las puedo distinguir entonces en este sentido cuando calculamos la amplitud cuando lo vimos era simplemente un ejercicio nos está faltando un diagrama por incluir en nuestra amplitud total ya que cuando lo vimos en su momento a ver cuando lo realizamos un montón nosotros hablábamos de ¿dónde estamos? acá que tenemos que calcular básicamente bueno no las secciones eficaces pero sí todas las amplitudes perdón inclusive antes cuando estamos viendo las amplitudes muy al final muy al inicio de las clases nosotros teníamos que bueno me repase inclusive antes acá nosotros teníamos esto que estaba acá que básicamente la amplitud tiene que considerar mismo estado inicial y mismo estado final y construir todos los diagramas que contribuyen a esa a esa característica en este caso nosotros tenemos que para ir de dos escalares a dos escalares cargados necesitamos también considerar el hecho que podríamos tener intercambiados el momentum 3 con el momentum 4 entonces al principio para calcular la sección eficaz la de verdad porque la que calculamos era una sección eficaz que era le estaba faltando una parte tienen que considerar el hecho que nuestros escalares en realidad pueden tener intercambiados el momentum 3 y el momentum 4 nosotros no somos capaces experimentalmente de distinguir cuál es cuál vamos a ver en ese sentido nuestra amplitud en este caso como nuestro diagrama básicamente tenemos tenemos 1, 2, 3, 4 que sería la amplitud 1 como tenemos la amplitud 1 y tenemos la amplitud que tiene los momentum intercambiados 1, 2, 3, 4 que sería la amplitud 2 entonces la amplitud total o menos y veces la amplitud total es básicamente menos y veces la amplitud 1 menos y veces la amplitud 2 ¿ya? y cuando hagamos el módulo cuadrado de la amplitud total básicamente tenemos que hacer el módulo cuadrado de la amplitud 1 más el módulo cuadrado de la amplitud 2 más los términos de interferencia de estos dos ya que básicamente tenemos bueno lo voy a describir de manera de manera directa en este caso vamos a ver una cosa que se suele confundir digo que eso es mi total m1 más m2 voy a quitar los factores y porque no contribuyen en este caso y yo tengo que la amplitud que es complejo conjugado la amplitud daga que es esto que está acá entonces la amplitud módulo cuadrado es básicamente mt por mt daga complejo conjugado entonces por un lado bueno ya saben que estos términos van a salir aquí m1 m1 daga más m2 m2 daga más los términos cruzados que serían m1 m2 daga más m2 bueno en este caso m1 daga m2 si se dan cuenta uno es el complejo conjugado del otro entonces básicamente aquí estamos sumando estos dos términos que nos generan un término de interferencia entonces este más complejo conjugado es dos veces la parte real de esto que está acá esto que está acá nosotros estamos calculando la amplitud la sección eficaz solamente utilizando el primer término pero falta todo esto que incluir dentro de nuestra sección eficaz y eso nos va a dar nos va a regularizar la sección eficaz y va a evitar que explote por lo menos en la parte cuando analicemos la parte angular entonces eso es importante para que lo tengan en consideración otro punto que es importante bueno les va a quedar como ejercicio otro punto que es importante que eso se lo voy a nombrar más adelante pero vamos a hacer un avance de ese estilo cuando considerábamos si se acuerdan en su momento yo les decía que básicamente para poder calcular la amplitud entre partículas yo parto por ejemplo de mi estado inicial 1 donde lo voy a poner 1 2 3 4 que son mis estados cuánticos si tengo el escenario bueno la voy a poner un más que podemos dejar ahí en veremos si tengo el escenario donde mis partículas se pueden intercambiar aquí entra la parte relacionada con la estadística de las partículas en el sentido si 3 y 4 son bosones ¿se acuerdan? si una partícula es bosónica su estado cuántico tiene que ser simétrico antes de intercambio de partículas eso significa que yo debería tener esas dos posibilidades con un signo más pero si en su caso opuesto 3 y 4 son fermiones las partículas fermiónicas son antisimétricas ante el intercambio significa que el estado 3 4 debería ser 3 4 menos 4 3 o sea eso quiere decir como regla general que si nuestras partículas phi como son escalares aquí va un signo más si hubieran sido en vez de phi que escalares que eran bosones hubieran sido electrones hubiera ido un signo menos simplemente para poner latente el hecho que las partículas posónicas las podemos intercambiar y la función de onda queda exactamente igual y las fermiónicas si las intercambiamos nos va a aparecer un signo menos relativo por la estadística con la que están asociadas las partículas esto tiene un montón de implicaciones para formar lo que son los condensados José Einstein para evitar que las partículas los fermiones como el electrón se aglutinen todos en el estado de más baja energía del átomo de hidrógeno solamente se pueden aparear difiriendo en el spin para que quepan en el mismo estado o nivel de energía entonces todo eso tiene una implicación gigante para la estructura los estados ligados que se forman en la materia pero bueno pero para el punto de vista del ejercicio para hacer como ejercicio tienen que calcular la sección eficaz completa pero incluyendo también la parte que no incluimos ahora en el ejemplo simplemente pueden utilizar matemáticas si necesitan para hacer el álgebra para ir más rápido y poder trabajar esa parte muy bien entonces ahora vamos a empezar a ver lo que son las reglas de Feynman para el QED eso significa para la electrodinámica cuántica y para la electrodinámica cuántica en su momento habíamos visto lo que son lo que era el laranjiano de QED que era el laranjiano que tenía la simetría U1 local que estaba relacionada con la simetría de Gage del electrovanetismo y tenía un montón de propiedades bonitas salían los fermiones bueno los espinores espinores de Dirac las partículas cargadas el fotón que no tenía masa etcétera 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 o sea en ese sentido nosotros habíamos analizado lo que era el laranjiano y le habíamos sacado el cubo a la simetría del laranjiano y cómo transformaban en función de Lorentz las estructuras que aparecen en ese laranjiano pero no hemos calculado nada hasta el momento entonces ahora vamos a empezar a ver cómo calculamos cantidades cómo calculamos observables utilizando QED o por lo menos el laranjiano de QED para calcular cuál es la interacción entre dos electrones el scattery entre dos electrones yendo a otros dos electrones etcétera 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 dónde entran todos estos tipos de procesos muy bien entonces si nos acordamos este es el laranjiano de QED con todas sus partes la derivada covariante la masa en este caso del fermión o en el del electrón y la parte electromagnética la derivada covariante si se acuerdan era la derivada espacio-temporal menos IV es en la carga eléctrica por el fotón por el potencial electromagnético entonces de esa manera si agarramos ese laranjiano y lo expandíamos la derivada covariante ahora la hacíamos cada una por sus términos y juntábamos las tres partes o sea identificábamos la parte que era el laranjiano de un fermión libre el laranjiano del electromagnetismo libre y todo el resto que tenía más de tres campos lo llamamos laranjiano-interacción obteníamos en parte que el laranjiano de QED lo podíamos separar como te decía las partes libres o las partes que solamente dependen de dos campos del mismo tipo en este caso este laranjiano depende de FI barra FI más las derivadas lo más claro digamos que el laranjiano de FI o sea de FI es básicamente contracciones de este estilo que vendría siendo el laranjiano libre el laranjiano electromagnético bueno o el laranjiano electromagnético en este caso porque más adelante podrían tener otras combinaciones dependía básicamente de objetos de ese estilo al cuadrado y eventualmente más adelante cuando veamos el modelo estándar también van a poder depender de dos veces del campo que va a estar asociada la masa de las partículas entonces todo el resto va a ser el laranjiano-interacción que aparecen tres campos o más dependiendo de las características del laranjiano de donde estamos sacando la parte de interacción en el caso de QED básicamente la relación de interacción es esto que está acá Q SI barra gamma mu SI a mu y era básicamente lo que salía de la parte de la derivada covariante y de la contracción con esos bichos que están ahí con esos dos espinoles que están ahí bien entonces una de las ventajas o una de las simplificaciones que tiene QED y el hecho de que estamos trabajando con fermiones o con espinoles y no con escalares que son bosones es el hecho que por ejemplo en QED escalar nosotros teníamos dos tipos de vértices posibles que venían de la derivada coherente uno era un vértice tipo gamma phi con dos escalares phi conjugado phi que tenía la forma de menos iq p más p y otro vértice que era fotón fotón escalar escalar y que tenía su estructura era i veces 2 la carga eléctrica al cuadrado por g en QED solo existe un vértice que es el fotón acoplándose a dos fermiones a un fermión y a un fermión barra por eso le pongo la barra aquí arriba y que la forma de este acoplamiento es básicamente i veces la carga eléctrica por la matriz de Dirac gamma mu de tal manera que el vértice en QED tiene estructura que nos permite unir gamma mu tiene un índice de Lorentz que va a ser la parte que se contrae con el a mu del fotón pero por otro lado tiene lo que se conoce como índices espinoriales espinoriales que van a estar contraídos con el fi barra y el fi básicamente lo que estamos leyendo de lo que sacamos del laranjiano de interacción que tenemos acá muy bien entonces de esa manera por un lado las reglas de Feynman para QED son mucho más sencillas el vértice es solo uno mientras que en el otro caso teníamos dos vértices bien ahora otra de las reglas que empiezan a aparecer y de esta manera pueden hacer la analogía con el caso escalar pero básicamente esto sale un poco cuando resolvimos las ecuaciones de movimiento pero simplemente estas las podemos ya tabular y las podemos usar tal como están y van a servir para otros fermiones con otros modelos de física de partículas donde hay campos vectoriales o sea o simples fotones o son z o son w son reglas que valen para todas estas partículas entonces por ejemplo para el para el electrón nosotros vamos a tener que su espinor su espinor phi si perdón es básicamente una normalización por e a la i px pmu xmu por lo que sería la polarización el tip para donde está apuntando su o sea la función de onda u que en el marco de referencia se recuerda cuando vimos los marcos de referencia en reposo del espinor teníamos las funciones u y las funciones b la energía positiva y la energía negativa y cada una de ellas estaba polarizada si era con el con el licidad positiva o licidad negativa que era la polarización del espinor entonces en este caso pasa eso el electrón va a depender de las soluciones con energías positivas y va a depender la función de onda o el espinor va a depender en que estado de espinor está nuestro electrón por otro lado los positrones van a ser muy parecidos a los electrones salvo que tenemos un signo más en vez de un signo menos y nosotros tenemos que usar las soluciones en reposo para los estados de energía negativa eso no se preocupen tanto porque más adelante vamos a ver de que nos sirve de que sean soluciones positivas negativas estas dos soluciones sea como sea satisfacen como son las partículas finales o iniciales entrantes o salientes en un proceso son partículas que son reales y por lo tanto satisfacen la ecuación de Dirac eso quiere decir que cada vez que a una de estas al estado de energía positiva se le aplique gamma mu p mu menos m nos va a dar cero y si estamos aplicando sobre el espinor barrado el u barra gamma mu p mu nos va a dar cero lo mismo va a pasar con el positron cuando le apliquemos la ecuación de Dirac al positron o al electrón ya sea su componente como espinor o su componente como espinor barra nos van a dar siempre cero porque son partículas físicas y por lo tanto son partículas que satisfacen las ecuaciones de movimiento bien por otro lado que también lo vimos en su momento cuando estudiamos las posibles combinaciones de spin de las partículas de los estados de energía positiva negativa nos salía que nuestros estados eran ortonormalizados en el sentido de que eran ortogonales unos con otros y aparte estaban normalizados a la masa en reposo o en este caso dos veces la masa en reposo de la partícula quiere decir que por ejemplo si en algún momento tenemos que contraer el espinor u barra con la polarización y con el espinor u con la polarización j del espin eso significa que solo cuando i sea igual a j esto nos va a dar dos veces la masa del electrón y para los otros casos nos va a dar un cero porque está ortonormalizado lo mismo para los positrones solamente que como son estados de energía negativa tienen un siglo menos y por otro lado otra propiedad que lo más probable lo hayan visto en los cursos de métodos matemáticos cuando se ven las funciones especiales siempre se ven las propiedades que son de ortonormalización de las funciones especiales que forman un espacio de Hilbert y también se requiere otra condición que se llama la relación de completitud que quiere decir que el espacio que están formando es un espacio completo que no se les queda un pedazo que no pueden describir por ejemplo los espinores describen tienen una relación de completitud y en este caso lo que significa es que si yo contraigo U con U barra aquí estamos al revés aquí tenemos U barra con U pero lo sumamos sobre todos los espines lo que nos entrega es P slash donde P slash es más la masa simplemente nos está diciendo que por un lado nuestros nuestros vectores son ortogonales ortonormales donde el factor de normalización es dos veces la masa en la partícula pero por otro lado si lo intercambiamos generamos lo que sería la ecuación de bueno el operador que se parece a la ecuación de Dirac en el caso del positrón simplemente sale con un signo menos adelante el término de masa es con un signo menos relativo ahora si tienen dudas sobre la ortonormalización y la ortonormal y la relación de completitud por ejemplo lo pueden haber visto en mecánica cuántica hablando de las soluciones del espacio giro y lo que sea pero también si por ejemplo ustedes tienen los vectores unitarios por ejemplo x e y z que básicamente los vamos a llamar e sub i nosotros sabemos que los vectores unitarios cumplen son ortonormales en el sentido que cumplen su relación de ortonormalización que si hacemos eso bueno producto punto e sub j lo que obtenemos es una delta de de crónica que quiere decir que solamente cuando hacemos el producto punto del vector consigo mismo nos da uno y en el otro caso nos da cero cuando no son el mismo pero también cumplen una relación de de completitud en el sentido que si en vez de hacer el producto punto que equivale en cierta manera a hacer el vector así por el vector pasado eso es un producto punto ponemos los vectores al revés en el sentido que los multiplicamos de esa manera donde ahora en vez de generar un número generamos una matriz la relación de completitud que significaría sumar sobre todos las combinaciones pero aquí ponemos este transpuesto bueno la componente alfa por la componente beta del mismo tipo del mismo vector unitario generamos una matriz alfa beta que para el caso simple de estos vectores unitarios es la matriz de identidad más o menos lo que estamos viendo acá es eso mismo por un lado generamos la matriz que es ortonormal que son ortogonales y normalizados y por otro lado estamos generando lo que sería el equivalente al operador identidad pero en el contexto de spin que está dado en parte por la ecuación de Dirac muy bien para ir terminando con este set de reglas porque son reglas fácilmente ustedes aprenden las reglas las saben usar y pueden calcular cualquier proceso no es necesario entender a este punto a este nivel de este curso no es necesario entender de dónde explícitamente está viniendo esa propiedad porque habría que ver el curso de teoría cuántica de campus que es para nivel mucho más superior que en el caso de un curso de licenciatura pero si hacemos lo mismo para si consideramos a los fotones que son los que cumplen las ecuaciones de Maxwell también tenemos el mismo set de relaciones o sea set de relaciones análogas a los casos del spinor pero que aplican para los para los fotones entonces por un lado tenemos la función de onda que era básicamente que el a mu lo podíamos describir como menos y p por x o sea en este caso por la polarización del fotón la normalización del fotón polarizado donde lambda son las dos polarizaciones que puede tener el fotón polarización helicidad positiva helicidad negativa si lo quieren ver transversal o sea de las dos polarizaciones transversales que tiene una que gira a la derecha y la otra que gira a la izquierda por ejemplo va a ser y va a ser tiene ecuaciones de movimiento donde en principio nos dice que la polarización del fotón es transversal al momentum o sea que son perpendiculares perdón al momentum de propagación eso cuando lo veíamos en el gauge de Coulomb o si no veíamos en el gauge de Lorenz tenían ese tipo de interpretaciones cumplen una relación de ortonormalización ya que los estados de polarización si los combinamos de esta manera nos van a entregar una delta de Kronecker que básicamente que cuando son distintos estados polarización nota 0 y cuando son el mismo nota menos 1 cumple también una relación de completitud pero en este caso la relación de completitud en vez de darnos la matriz de identidad como le estábamos hablando antes como estábamos hablando en Lorenz nos entrega la matriz que vendría siendo la identidad en el caso del espacio-tiempo entonces básicamente lo que estamos viendo aquí que tal vez están pensando que esto es muy complicado son básicamente las reglas que cumplen y han estado viendo en muchos cursos de la licenciatura simplemente que a veces no se lo han dicho de manera explícita y aquí simplemente lo estamos poniendo de manera que lo vean en perspectiva y para que hagan relación con los cursos anteriores de la carrera bien entonces estos son el set de reglas básico para armar una amplitud de scattering falta un set más de reglas y ya con eso nos podemos podemos ver bueno no podemos quedar sin tiempo vamos a ver el último set de reglas próxima clase lo vamos a volver a repasar el set de reglas para ver si necesitan repasarlas un poquito más pero el último set de reglas que necesitamos saber es cómo interpretar un diagrama de Feynman cuando lo vemos porque ahora son reglas de Feynman tenemos el set de reglas pero no sabemos sobre qué tenemos que aplicar las reglas de Feynman las vamos a aplicar sobre los diagramas de Feynman que eran por ejemplo cuando les mostraba cuando hicimos el caso de un escalar con un botón podemos escalar por ejemplo en el caso que hicimos antes nosotros tenemos aquí un diagrama y este diagrama está compuesto por partículas que entran partículas que salen y partículas intermedias ya sabíamos habíamos identificado lo que eran los vértices y estos objetos en el medio que le llamamos propagador ahora falta entender cómo componer ese diagrama en términos de las funciones tenemos las reglas ahora falta sobre qué se aplican las reglas en este caso tenemos que cuando veamos un diagrama de Feynman tenemos que identificar qué tipo de partícula es si es una partícula entrante o si es una partícula saliente o si son las partículas que están en la izquierda o si son las partículas que están en la derecha si es una partícula entrante y la flecha que aparece enfrente está en la misma dirección que el momentum o sea eso quiere decir que la flecha apunta en la misma dirección que el momentum con la que está entrando lo identificamos como una partícula en este caso un electrón donde para identificar lo que son fermiones tienen unas líneas sólidas mientras que los escalares tienen líneas segmentadas pero ahí lo vamos a ver con calma entonces tenemos cuando entra el electrón nosotros tenemos que escribir un elemento u si en vez el momentum entra pero la flecha fermiónica sale significa que es un positrón y nosotros tenemos que escribir ua si la partícula que entra es un fotón o sea que tiene esta curva de esta manera que significa fotón nosotros tenemos que escribir la polarización epsilon mu y si la partícula es escalar mientras la entra da lo mismo la flecha tenemos que escribir simplemente el 1 un número 1 o sea básicamente los escalares no tienen ninguna estructura más complicada que un número 1 por otro lado las reglas para las partículas salientes si la partícula sale de nuestro diagrama tenemos que escribir un u barra ya que en este caso el momentum y las flechas se alinean pero ambas están saliendo entonces tenemos un u barra si la partícula sale pero la flecha fermiónica entra escribimos un un b un v si en vez de estar entrando está saliendo el fotón tenemos que escribir un epsilon mu conjugado y si el escalar está saliendo tenemos que escribir un número 1 básicamente las partículas que nos pueden complicar un poquito más la vida son si tenemos fermiones que entran y salen o si tenemos fotones que entran y salen los escalares básicamente contribuyen con un número 1 que da lo mismo para la multiplicación de los objetos bien y por último la última regla que son cómo ponemos las partículas que están en medio las que están entre vértices como el fotón tenemos que agregar lo que es un propagador donde en este caso vamos a poner el momentum p del fotón para allá básicamente cada vez que hay un propagador tenemos que escribirlo como menos y g mu nu partido por el momentum que está transfiriendo el fotón acuérdate en su momento con los campos escalares ahí estaba el fotón habíamos puesto ese propagador no habíamos dicho de a dónde salía pero básicamente el propagador está relacionado con lo que se conoce como la función de Green de la ecuación de movimiento que vendría siendo la ecuación de Marx pero bueno eso es independiente ahí ya está el cálculo hecho no se tiene que cuestionar de dónde viene o sea se pueden cuestionar pero no es necesario que aprendan la cabalidad de dónde viene no por ahora y por último bueno y ya tenemos los otros dos tipos de propagadores que son en el caso que tengamos una partícula fermiónica mediadora por ejemplo en el caso que un electrón en este caso es un electrón que se aniquile con un positrón y esas partículas nos producen un par de fotones por ejemplo que esta es la producción de un par de fotones la liquidación del electrón positivo en el que nos da eso en este caso en este diagrama aquí tenemos un propagador que es fermiónico y en este caso el propagador fermiónico se escribe de esta manera y veces digamos a mu p mu más la masa de la partícula que esté dando vuelta por la mitad partido por p cuadrado menos m cuadrado ahora si fuera un escalar el mediador por ejemplo si estábamos en el otro caso un phi un phi que nos da un fotón y un fotón por ejemplo en este caso sería un phi conjugado que nos da un fotón aquí tendría una partícula mediadora que sería un escalar y en este caso el escalar tiene como propagador i veces partido por p cuadrado menos n cuadrado entonces con esas reglas con este set de reglas ya podemos calcular el proceso básicamente de esta parte de las diapositivas las partes que son importantes para calcular objetos aparte claramente entender lo que hemos visto antes pero la regla está en esta diapositiva esta que está acá esta, esta, esta y con eso ya tenemos un set básico de reglas que nos permite interpretar un diagrama de Feynman en el cálculo de la amplitud de escala lo mismo va a funcionar para la amplitud para cualquier amplitud por ejemplo en el caso de un una partícula que decae en este caso si tenemos un una partícula que decae que sea fácil de sin complicarle la vida bueno digamos que en la prueba tenían un ejercicio que era que un muon decaía en un proceso que se llama exótico que se llama de violación de sabor lectónico y tenían que calcular por lo menos la cinemática de este proceso en este caso tenemos que el muon vemos acá que hay una línea fermiónica donde el muon entra mientras que en este caso sale el momento del muon el momento del muon y este es el el momentum del fotón y podríamos calcular construir la regla de Feynman aquí identificamos cuál es el fermión aquí está entrando aquí está saliendo aquí hay un fotón que está saliendo entonces podríamos calcular construir más o menos que queremos ver pero lo vamos a ver ya en la próxima clase de manera más sistemática cómo transcribir o cómo escribir un diagrama de Feynman y cómo cada una de las patas externas y mediador interno lo podemos construir para formar la amplitud y posteriormente la amplitud módulo cuadrado que la que necesitamos para por ejemplo la sección eficaz muy bien entonces vamos a dejar la clase hasta acá y ya con eso para la grabación si tienen dudas preguntas ya saben se las podemos ver si no nos quedamos para la próxima clase luego